que junto con el Barcelona era el único equipo que tenía seis puntos y ahora pierde 4-3 en un partido donde Iago Aspas no pudo ser titular porque le estaban regulando, recordemos jornada tres adelantada. Pero lo que más me gustó del comienzo de este programa no fue eso, sino la narración de Mauricio Pedrosa. Muchas gracias. Muy bien, de verdad, muy bueno. Normalmente ese es el trabajo que él hace con el Real Madrid, se nota muy bien, así que felicidades, Mauricio. No, muchas gracias, muchas gracias. No sé si estás más contento por eso o por lo de Oasis, creo que lo de Oasis. Lo de Oasis, sin lugar a dudas, es lo mejor que me ha pasado en los últimos, bueno, mi boda, obviamente, y después yo creo que... Hay de que digas lo contrario. Voy a poner mi despertador a las 3 de la mañana. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Dos. Dos de la mañana. Tres, son ocho tiempos de Inglaterra. Cinco horas de diferencia acá. Ah, pues, gracias. Carlos Ancelotti le preguntaron sobre el partido se resuelve después de los cambios. Si eso significa... Le hubieran dicho a Ancelotti, a Ancelotti, algo, todo, nada, que el partido se hubiera resuelto después de los cambios. Creo que también los jugadores tienen que tener un poco más de responsabilidad en este sentido. Lo hablo aquí porque ya le he hablado con ellos. Porque tengo muchos recursos en el banquillo. Los jugadores que están bien y que merecen jugar. Segunda semana consecutiva en la que Ancelotti, Hernán, pone un toque a sus futbolistas. Esa es la distancia que recorrieron los futbolistas titulares del Real Madrid. Atención a las distancias de Rodrigo, Mbappé, Guller y Vinicius. Corrido mucho menos que el resto. A veces uno entiende por la posición, pero tampoco mostrar un compromiso de recuperación de la pelota como en algunas ocasiones. Ustedes cuando hacían un muy buen trabajo durante la transmisión, hacían énfasis en una jugada donde quedan los cuatro parados. Los cuatro parados, que el resto recupere, que el resto vaya a buscar la pelota. Si el Madrid va a jugar de esta manera, va a tener muchos problemas. Muchos problemas en la liga. Si no hay un compromiso colectivo en recuperar. Había un equipo muy débil. Un equipo de Pesolano muy inferior. Con suplentes. Además, metió cinco suplentes para arrancar el partido del Valladolid porque tiene el juego contra el Leganés, que para ellos en el tema del descenso pinta para ser más importante. Pero, a ver, de Ancelotti dijimos, si hay alguien, Caro, que estaba absolutamente acreditado para que esto no fuera un problema, es Ancelotti. Y Ancelotti lo que nos ha demostrado es que es un problema hasta ahora. Y creo que es tanto un problema que por eso lo exterioriza y lo dice dentro del camerino. A esas palabras él dijo, lo voy a decir aquí porque ya lo hablé con ellos. Y, de hecho, yo creo que lo que pide Ancelotti no es un tema de actitud, porque el compromiso no creo que le falte a estos jugadores. Es un tema de empatía. Ancelotti decía claramente, yo necesito que si un jugador está cansado, levante la mano y diga, estoy cansado porque tengo a un grupo de suplentes que están esperando que lo hacen muy bien y que el partido de ayer fue la demostración de que cualquiera puede llegar y entrar y hacer la diferencia, perdón. Fueron 13 pérdidas de balón para Mbappé, fueron 15 pérdidas de balón para Vinicius y realmente cuando vas a enfrentar a un equipo que ya sabes que se va a defender con una línea de cinco, otra línea de cuatro y no te va a querer dejar jugar, decimos, bueno, la inspiración individual de tus talentosos te tiene entonces que romper el juego. No lo vimos tampoco en el debut del Madrid en el Bernabéu. Porque no se ve ni la diferencia individual ni la diferencia colectiva. Cuando no se puede individualmente, tiene que haber siempre una pared, una gambeta, un toco y me voy, el pase al vacío. Y no se vio en el Madrid. El Madrid no jugó un buen partido. El Madrid no jugó bien. Ganó 3 a 0, ¿verdad? Lo ganó. Porque tiene un equipo muy inferior. Ahora, tuvo un par de contragolpes el Valladolid. Sí. Estupendos, estupendos. Claro, hay una diferencia individual muy marcada y por eso no terminaron en goles. Si no, era una noche, una tarde complicada para el conjunto de Ancelotti. No fue un partido para golear. O sea, el 3 a 0 de alguien que llega y dice, ah, goleó el Real Madrid, tiene que entender no solamente el momento en el que llegan los goles, al minuto 88, al minuto 90, el del 2 y el 3, sino que además el primer tiempo fue muy blando, dicho por el mismo Ancelotti. Real Madrid no tuvo un buen primer tiempo. Y yo creo que esa es parte de la molestia del técnico italiano. Ahora, eso te puede pasar en la jornada 1, te puede pasar en la jornada 2. Y entiendes que... En la 10. No sé si en la 10. Sí, sí, sí. No sé si en la 10. Yo creo que 4 o 5 ya se tiene que ver. Pero hablamos de algo que creo que también es significativo. Vinicius sale en el minuto 85, misma ventana en la que sale Mbappé. Yo me voy. Yo me voy. No, no, no. Así hizo Vinicius. Yo me voy. No, no, no. Yo me voy, dijo Vinicius. A mí me toca irme. A mí me toca irme. Sí, sí, estaba, estaba. Yo me toqué. Yo te iba a decir que sí, porque por lo general sí. Por eso, por lo general. Por eso, por lo general. Por eso, por lo general. Pero en este caso, yo tengo el talento de Vinicius. Porque también podemos presentar este argumento. Sí. Cae después el gol 2 y 3, ya con un Valladolid diciendo a lo mejor se lo puede empatar, ¿eh? Tirado hacia adelante. Claro. Y ya con esos grandes espacios vinieron la par de contas con la que se resolvió. Pero estará ya Carlo Ancelotti pensando, es decir, en vez de hacer los cambios como también pasó en el primer partido contra Mallorca, en el minuto 85, 86, a lo mejor a Vinicius Mbappé en el siguiente partido los tuvo que sacar al 70. No, no, no. Para dar un toque todavía. Sí, sí, sí. No hay posibilidades. Es que, de hecho, lo que se coló en el Real Madrid es que hacer esos cambios tan tarde en el primer partido contra el Mallorca fue un error. Porque, de hecho, David Ancelotti, asistente técnico, hijo de Ancelotti, le dijo desde el minuto 69 que hiciera los cambios rápido de Ancelotti y no los hace. Le resultan, y lo mínimo como técnico que tienes que hacer es aprender de los errores pasados. Aprendió y le salió bien. Son jugadores que no hay que sacar. ¿Cómo voy a sacar a Vinicius y sacar a Mbappé? ¿Cómo voy a sacar esos dos fenómenos de la cancha que no jugaron bien o no jugaron bien? Terminó 3-0. No hay nadie más grande que el club y los intereses del club. Si Vinicius tiene que comerse la banca del 70 que se la coma. Si Mbappé tiene que comerse la banca del 65 que se la coma. No pasa nada. Yo no hablo por el ego de los futbolistas, hablo por la diferencia individual. Voy a pensar que Brahim Díaz es más que Mbappé y voy a pensar que Endred que está verde y súper verde por más que es un gol que es más que Vinicius. No, a eso voy. ¿Qué tal si sacas en el 70 a Vinicius para meter a Endred? Corres a Mbappé al costado izquierdo y dejas a Endred arriba. Es una posibilidad que seguramente la va a trabajar con el correr de la semana. Pero si has tenido 70 minutos para hacer la diferencia. Si tus jugadores, los titulares, las jerarquías, están ahí y no hacen la diferencia, mínimo dale 20-15 minutos a jugadores que también están en el Real Madrid por algo. Habíamos algunos con dudas sobre el FC Barcelona. Resuelve bien su partido contra Athletic. Va a jugar este martes contra el Rayo Vallecano. Todavía no está oficialmente inscrito Daniel. Lo parecía que ya iban a poder hoy. No aparece en la liga como inscrito. La vergüenza. Y a lo mejor Hansi Flick ya tiene alguna duda sobre lo que el club le había ofrecido o anunciado o informado cuando llegó a tomar el puesto. Este es un tema que creo que el jugador no puede controlar, el equipo no, el coach no. Es como es. y también hablamos sobre esta situación. Sabemos que es un poco difícil aquí en Barcelona. Pero creo que realmente creo en el club y creo que lo podemos poner en la lista. y espero que sea para el partido de mañana. Ya se fue Gundogan. Ya está Lenglet en el Atlético de Madrid. Ahí también se ha liberado. Ya se fue Roque prestado al Betis y todavía parece que podría ser ya inscrito el día del partido. Pero por lo que hemos visto hasta ahora ¿puede este Barcelona competir en la liga? Yo creo que sí, sobre todo por las ventajas que está dando un equipo como el Real Madrid. Se supone que a estas alturas el equipo que iba a tener los seis puntos que iba a ganar gustar a golear era el Real Madrid. Y si bien el Barcelona tampoco es que ha sido lo más virtuoso ha sacado los partidos adelante con todo y estos problemas. Te agrego una sola cosita. Una de las razones por la que supuestamente iban a poder inscribir a Olmo es por la lesión de Christensen que llevaría a cuatro meses. Lo que están tratando es comprobar si realmente lo pueden sacar de la lista para poner otro. Lo cierto es que en Manchester City están disfrutando de Gundogan y aquí siguen esperando por Olmo. Le va a alcanzar al Barcelona porque el otro día hablamos y medio coincidíamos Hernán raro pero coincidimos en que las formas no importan. Todo esto que está pasando de verdad es indignante totalmente indigno para el club indignante para los aficionados poco honorable para una institución de primer mundo pero si el equipo va y gana sus partidos y de pronto en mayo está compitiendo por la Champions y compitiendo por la Liga no nos vamos a acordar de esto. Eso no se acuerda se pasa después no se acuerda si debutó Dani Ormond la fecha 2 3 la 5 la 8 no se van a recordar sobre ese tema de repente lo recuerda el técnico el técnico lo va a recordar me pongo en el lugar del técnico y digo quiero trabajar un equipo para un equipo para el partido del miércoles no sé el miércoles no el martes mañana contra el Rayo Vallecano tengo un partido contra el Rayo no sé si este futbolista juega o no juega o sea qué despropósito para el técnico no tener las cartas o no saber si puede contar o no con un futbolista tan importante es increíble ahora este Barcelona compite le compite al Real Madrid eso pensamos también en el arranque de la temporada pasada o sea hemos estado aquí con el Barcelona hemos estado aquí en la era de Xavi o sea el año pasado yo estaba acá el año pasado y el año pasado el año hace un año con el Barcelona decíamos sí, sí, está bien esto puede funcionar esto muy temprano para decirlo muy temprano muy temprano pero sí sería significativo que la gran apuesta en el mercado de fichajes que es Dani Olmo tienes que sacrificar a Gundogan para poder traerlo sacrificar a Vitor Roque y no lo puedes inscribir pues creo que está clarito ¿no? donde están uno de los grandes problemas de este club